El periodo legislativo está casi A un par de semanas de concluir Al PRD, su grupo parlamentario Le preocupa la ruta que están siguiendo los acontecimientos Primero decirles que tenemos una agenda legislativa Muy amplia todavía Que resolver en la Cámara de Diputados Y en el Senado de la República Pero precisamos fundamentalmente por nosotros Por las diputadas y los diputados en esta Cámara Destaco algunos puntos antes de entrar a la otra materia Que es el tema energético Tenemos pendiente De dictaminar El decreto Que adiciona un apartado Al artículo 102 de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Para crear la Fiscalía Anticorrupción O bien Que se dictamine La iniciativa que está en el Senado de la República Para la creación De la Comisión Anticorrupción Que sigue sin discutirse Y sigue sin desahogarse Que es un tema fundamental para nosotros Así como lo fue El tema de darle plena autonomía al IFAI Para que también tengamos plena transparencia y rendición de cuentas De igual manera es importante para nosotros Este tema de la Fiscalía o la Comisión Anticorrupción Está también pendiente El proyecto de decreto Que pide la Ley Federal De las Remuneraciones de los Servidores Públicos Reglamentaria del artículo 75 y 127 Constitucional Y se adiciona al Código Penal Federal Una modificación también Para sancionar a quienes no se ajusten a esta disposición Esa minuta que viene de una reforma constitucional Iniciativa del PRD presentada en Cámara de Senadores Aprobada por unanimidad Aprobada después en esta Cámara de Diputados Y después aprobada la ley reglamentaria en el Senado Que está en la Cámara de Diputados Esta minuta que reglamenta estos artículos de la Constitución No sería necesario Llevamos casi una hora en el Pleno Escuchando las quejas Los reclamos Por los bonos que se están asignando El Gobernador del Banco de México Y en general Los servidores públicos Incluyendo senadores y diputados Diputadas y diputados No tendríamos necesidad De estar solamente haciendo pronunciamientos Que en estricto sentido se quedan solo en eso Si de una vez aprobamos La ley reglamentaria que precisa Cuanto debe de percibir un servidor público Y que no haya discrecionalidad Ni en los órganos autónomos Ni en el Poder Ejecutivo Ni en el Poder Judicial Ni en el Poder Legislativo Eso resuelve Pero no se ha querido entrar de lleno Al debate A la discusión de esta minuta De aprobarla Eso es lo que queremos nosotros Que se apruebe En este periodo Que está a punto de concluir Y es el llamado que les hacemos A las otras fracciones parlamentarias También tenemos un proyecto ya elaborado Que expide la ley para la garantía De los derechos de las niñas Los niños y los adolescentes Todo lo que conocemos De estos atroces delitos y maltratos En todos los sentidos Y en todos los rincones del país Este instrumento jurídico Vendría a ponerle un alto Y a generar las sanciones necesarias A estos terribles hechos de violencia En contra sobre todo De niñas, mujeres, jóvenes y niños También tenemos una iniciativa Que debe dictaminarse Que le da plena autonomía al FOBISTE En materia del fondo de vivienda Y que le permitiría tener Autonomía jurídica y presupuestal Para una mejor condición De acceso a la vivienda De los trabajadores Tenemos otra Que debe dictaminarse Relativa A las reformas A la ley federal De los trabajadores Al servicio del Estado Para eliminar Las restricciones De asociación Sindical Este es solamente Para hacerla acorde Con lo que ya resolvió La corte Pero hay una burocracia Sindical Que quieren seguir Ejerciendo el monopolio O por lo menos Eso creen Aún cuando ya Resolvió La corte Que eso es Inconstitucional Que no se permita Que haya Esta libertad De asociación Tenemos también En la lista La iniciativa Para reformar El artículo Cuarto Y convertir Como un derecho Humano El derecho A la energía Eléctrica Tenemos también El proyecto Que reforma El artículo Ciento Tres Ciento Tres De la constitución De los Estados Unidos Mexicanos En materia De responsabilidad Patrimonial Por error Judicial También tenemos Las reformas Al artículo Setenta y tres Para facultar Al congreso A legislar En materia De participación Ciudadana Que permita La concurrencia Con estados Municipios Y las federaciones Una Lamineta Pendiente En el Senado Para Reformar El instrumento Jurídico En materia De arraigo Tenemos también Pendiente El tema En materia De suero Constitucional Y así Podríamos Seguir Enlistando Una larga Relación De pendientes Tenemos también En la lista Que se resuelva La ley General Las reformas En materia De deuda De estados Y municipios Que tampoco Ha sido Dictaminada Otras reformas En materia De salud A la ley General de salud Que también Está pendiente Y que no Ha tenido Manera De concretarse También Quisiera destacar Por otro lado Para entrar De lleno En los otros temas Se anunció Desde hace Varias Semanas Meses ya La necesidad De concretar La reforma Política Y la reforma Político-electoral Por las prisas Que tienen De llegar A la reforma Energética La reforma Política Está quedando Bastante Mutilada Bastante Rabona Dicho en otros Términos Descafeinada Totalmente Porque Como se puso Sobre todo Por el pan Como una Condición Que saliera Primero La reforma Política Para luego Acompañar La reforma Energética Están en realidad Simulando Una reforma Política Incompleta Porque De todo Aquello que se había Planteado Una buena Parte de ello Ya No se está Incluyendo Y destaco Algo que para nosotros Es fundamental El tema De las llamadas Cartas ciudadanas Que siguen Entrampadas Porque Los Representantes Tanto Del PRI Como Del PAN Están En una lógica De que los contenidos No resuelvan La demanda Ciudadana Ejemplo En materia De candidaturas Independientes De consulta Ciudadana Y De los otros Dos instrumentos Que componen Estas Cuatro Cartas Iniciativa Ciudadana Y consulta Popular Por eso Sentimos nosotros Que es una Reforma Mucha Rabona Limitada Que nada Tiene que ver Con lo que se Propuso Incluyendo Las acotaciones Y las limitaciones Que le están Planteando Al nuevo Órgano Electoral Que se había Visualizado Como la solución A los problemas De casicazgo Y de manipuleo Que hacen una buena Parte De los gobernadores De las entidades Para Controlar Manipular Y orientar Los procesos Electorales Pero Gastos de campaña Sanciones A los topes Origen de los recursos Etcétera Etcétera Eso Está Totalmente Acotado Y limitado Comparado Con lo que nosotros Habíamos pedido Pero todo esto ¿Por qué? Queridas amigas Amigos ¿Por qué? Porque lo que se quiere Es transitar rápido Para entrar De lleno A la reforma Energética ¿Quiénes están Desesperados Por la reforma Energética? Fundamentalmente El PAN Que quieren Sacar Su reforma Energética Junto con El gobierno Y entonces No importa Que la reforma Política Quede Mutilada Lo que importa Es Que se apruebe Cualquier cosa Para justificar Entonces Entrar de lleno A la reforma Energética Pero nosotros Queremos dejar Categóricamente Expresado Y dicho No vamos a aceptar Una reforma Política Con esas características Y no vamos a aceptar No vamos a permitir Una reforma Energética Que ponga En riesgo La propiedad De los mexicanos Sobre Los hidrocarburos Por eso Hoy Estamos aquí El grupo parlamentario Del PRD Sus diputadas Sus diputados Porque Junto Con el Senado Con nuestros compañeros En el Senado De la República Junto Con la dirigencia Nacional Del partido Junto Con la postura Del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Y junto Con amplios Sectores De la sociedad Porque un 60% De los mexicanos Rechaza La reforma A la constitución Para abrir La puerta Y entregar Los recursos Energéticos A manos Particulares Y particularmente Un 75% Rechaza Que se privatiza Dicen Los energéticos No Estamos de acuerdo Con ello Y no Vamos a aceptar Mucho menos Que se quieran Atropellar Los tiempos Acelerar El proceso Pasar por encima De lo que establecen Los propios Reglamentos Las normas Que rigen Las cámaras De senadores Y diputados Para sacar Un dictamen A modo Decimos esto Porque Se Sabemos Que hay la intención De este mismo Fin de semana Sacar El dictamen Cuando todavía Ni se han Concluido Las audiencias Que las propias Comisiones Han establecido Para escuchar A los interesados En este Importante Tema Reiteramos Reiteramos No Nos oponemos A que Petróleos mexicanos Y el sector Energético Se modernice Y sea Eficiente Y se convierte En el pilar De desarrollo Del país Pero no queremos Que se privatice Y no queremos Que el proceso Se atropelle Y al vapor Porque obedece A criterios Radicalmente Distintos A los que demandan Y esperan Los mexicanos Las mexicanas Y los mexicanos Reiteramos Categóricamente Esa es nuestra postura Estamos en absoluta Coordinación Con las senadoras Y los senadores Y con la dirigencia Nacional del partido Y desde aquí Les decimos A nuestras senadoras Y senadores Que tienen todo Nuestro respaldo Que estamos con ellos Que estamos en la misma Sintonía Pero que no permitan Que en el senado De la república Que es donde están Radicadas Estas iniciativas Salgan Bajo esa ruta Que conocemos Ha establecido El PRI Y el PAN Nos preocupa Que de la postura Original Del PAN Ahora Estén flexibilizando Y en algunos temas Francamente Me van a perder Perdónar la frase Pero francamente Reculando Y eso Pues es Totalmente Totalmente Reprobable Porque solamente Eso no lo dije yo Este Totalmente Metidos De lleno Porque quieren Su reforma Energética Para responderles A quienes A ellos En los hechos Defienden No vamos a permitir Un atropello Y no vamos a permitir Una reforma Que entregue A manos Particulares Los recursos Que son propiedad De la nación Y de todas Y todos los mexicanos Muchas gracias Muchas gracias Las mexicanas Y los mexicanos No dependen De los conflictos Internos Del partido De acción Nacional Nosotros Somos Promotores De la reforma Política Lo que no aceptamos Es que quede Mutilada y mocha Como lo quieren hacer No es que no estemos O que estemos En contra Queremos que se concrete Estamos en contra De dos cosas Del procedimiento Y de como La quieren Finalmente Dictaminar De lo otro Son varios puntos No solamente Lo que tiene que ver Que quede un Instituto electoral Parchado Lo que queremos Es que Realmente responda A lo que Requiere el país Y a modificar Las reglas Que ya no dan Para más En los procesos Electorales Es en general Son varias cosas Nos preocupa mucho Que no se pueda Concretar O las cartas Ciudadanas Que es Nuestra principal Preocupación Y compromiso De que se abran Los espacios De participación A las ciudadanas Y a los ciudadanos Para que queremos Una reforma política Que siga acotando Que sea solamente Una simulación Y que siga acotando Limitando La participación De los ciudadanos Tenemos distintos Caminos Para hacerle frente A este asunto Sin duda La movilización social Pero también Tenemos Ya casi Reunidas Las firmas Para recurrir A la corte Y a las instancias Jurídicas Que la constitución Nos permite Este martes Por la mañana A las Diez y media De la mañana Estaremos En el hemiciclo A Juárez Mostrando Ante la opinión Pública Que tenemos Más De las firmas Que Establece La constitución Para llamar A consulta Ciudadana A consulta Popular Para consultar Al pueblo De México Que es lo que Quiere que se haga Con un patrimonio Que costó Mucho esfuerzo Recuperar Se requiere Se requiere Un millón Seiscientas Treinta mil Firmas Para que Este obligado El Congreso A convocar A la consulta Popular Que tiene Efectos Vinculantes Hasta donde Vamos a llegar Hasta donde Se necesite Porque no Vamos A permitir Que así como Sucedió Con otras Riquezas Nacionales Con otros Patrimonios De los Mexicanos Que han sido Entregados A manos Particulares Y que hoy es un Desastre Miren ustedes Ferrocarriles Hoy resulta Que tenemos Que presentar Una ley Para obligar A las empresas Privadas Que tienen Las concesiones De los Ferrocarriles A que den La interconectividad Porque cada quien Trae su propia ruta En función De sus propios Negocios Y no en función De las necesidades De desarrollo Del país Solo funcionan En base A sus propios Intereses Teléfonos De México Si Cuanto ganó México Haciendo El hombre Más rico Del mundo También Con un bien Público Y así podría Poner una larga lista Las minas Los bancos Las carreteras Y la lista Sigue siendo Muy larga ¿Por qué otra vez Repetir la historia? ¿Cuál es la razón Cuando hemos demostrado Que Pemex Y la Comisión Federal De Electricidad Se pueden modernizar Haciendo reformas A leyes secundarias? ¿Qué empresa Puede prosperar Si le paga Al fisco El 120% De sus ganancias De impuestos? No hay ninguna Empresa No hay ninguna empresa En el mundo Que soporte eso Porque no Ha habido la capacidad Para generar alternativas Y poder despetrolizar La economía Que seguimos dependiendo En un 40% Para el presupuesto Público Que aprobamos Año con año Lo otro Estamos defendiendo Los intereses de la nación Y no los intereses particulares Dar la batalla En todos Los terrenos Que la Constitución Y la ley No lo permiten No queremos Que se atropellen Los procedimientos Y hacer Concretar Lo que hoy es un rumor Pero que parece Convertirse En un hecho Es Atropellar Y violentar Por eso Advertimos Desde ahora Que no Nos orillen A ello No nos vamos A arrinconar Ni nos vamos A automarginar Vamos a defender El derecho De los mexicanos A mantener La propiedad Sobre un recurso Estratégico En todos los frentes Que sea necesario